Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este ejemplar recopilatorio que tenemos aquí. Se trata de la quinceava entrega de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno, pues una de las historias más esperadas por todos desde que se supo que Salvat la tendría dentro de su colección es sin duda Marvels. Una saga de la cual puede aseverarse es uno de los cómics con mayor relevancia salidos en la década de los años noventas, específicamente en 1994. La premisa de Marvels es narrarnos la historia de dicho universo a manera evolutiva, haciendo especial énfasis en los sucesos más importantes ocurridos entre los años 1939 y 1974 de sus publicaciones. Y hasta ese punto, cualquiera pensaría que esta podría tratarse de una historia muy normal o solamente de una recapitulación o un resumen más. Pero la genialidad de Marvels radica en su elección de protagonista, así como del oficio que este personaje desempeña. La idea fue, si vas a hacer una historia que narre los hechos históricos ficticios ocurridos en el universo Marvel, ¿por qué no usar como testigo de todo a un personaje cuyo trabajo de por sí sea el atestiguar y reportar cosas? Esto da paso al fotógrafo Phil Sheldon, quien servirá como puente entre nosotros y el universo Marvel. El hecho de que el protagonista sea un fotógrafo no fue algo al azar. Es bien conocido por todos que el arte de Alex Ross alcanzó el nivel legendario del que goza ahora por ser capaz de ofrecernos versiones fotorrealistas de los múltiples personajes ficticios que existen en los mundos superheróicos. Utilizar a un fotógrafo como excusa para justificar las diversas tomas que nos darán en toda esta serie fue un acto de genialidad, ya que así explotas al máximo la principal fortaleza del artista. Además de tener a Alex Ross como el atractivo visual de esta legendaria serie, Marvels cuenta con los guiones del veterano escritor Kurt Busiek. Y Busiek es un autor que se caracteriza bastante por su enorme gusto hacia la continuidad del universo Marvel. Es por eso que la presente obra está llena de referencias, datos y fechas por demás precisas. De acuerdo con los listados de Salvat México, las próximas entregas de la colección serán The Ultimates Superhuman, New X-Men E is for Extinction y Secret War. Así que habrá que estar muy pendientes. Como es usual, el recopilatorio viene protegido con un plástico, el cual nos muestra el precio regular que esperemos mantengan las ediciones de $279.90. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo correspondió originalmente a la segunda impresión del recopilatorio de esta serie. Dicho tomo salió en 1999. Obviamente fue realizada por Alex Ross y nos muestran al otro muy famoso fotógrafo de Marvel haciendo una completa alusión a la temática de esta obra. Como es usual, todas las portadas de esta colección compartirán el diseño aquí mostrado. La ilustración aparecerá enmarcada con un recuadro negro en donde se incluirá el nombre de la colección adornado con rostros de personajes Marvel. Cabe mencionar también que absolutamente todas estas entregas serán pasta dura. En la contraportada tenemos en la parte superior más rostros de personajes Marvel importantes e inmediatamente una ilustración correspondiente a los interiores del cómic mostrándonos la boda de Reed y Sue Richards. Tenemos además la descripción del contenido y mención de los cómics recopilados aquí dentro. Hay cinco en total, Marvels números del 0 al 4. Aunado a esto, veremos los logotipos de Marvel y de Salvat. Recordemos que una de las cosas más características que tendrán estas ediciones es que entre todas formarán una ilustración hecha por el artista italiano Gabriel Deloto si las colocas juntas en tu repisa. Abrimos la edición con el usual collage de imágenes correspondientes al cómic. Posteriormente tenemos la hoja de presentación, los créditos autorales y gratamente nos encontraremos con una introducción a Marvels por parte de Stan Lee. Sus introducciones definitivamente nunca están de sobra. Y bueno pues empezamos con el número 0 de Marvels, el cual nos narra la creación de la antorcha humana original. Toda esta secuencia del origen del personaje tomó fuerte inspiración de la novela Frankenstein de Mary Shelley, cosa que es notable desde el inicio, abriendo con una cita sacada de dicho libro, la cual dice Recuerdo con gran dificultad el comienzo de mi existencia. Y como podemos apreciar en este par de páginas, las referencias no se detuvieron ahí. Observamos al científico Phineas Horton en su laboratorio durante el proceso de creación de su humano sintético. La atención al detalle aquí es sublime y totalmente adecuada a la época que intenta representar. Toda la historia es contada desde el punto de vista de Jim Hammond, la antorcha, y eso le da un plus bastante importante a la narrativa. Se vuelve interesante el conocer los pensamientos del héroe con respecto a su nacimiento. Como dato curioso, el Marvels número 0 fue publicado meses después de haber salido la miniserie completa y, en su formato floppy original, Marvels 0 incluyó además de esta historia varios dibujos de múltiples personajes Marvel realizados por Alex Ross. El número 1 de Marvels nos presenta inmediatamente al fotógrafo Phil Sheldon, cuando era apenas un completo novato, en el año 1939. Las referencias artísticas utilizadas para plasmar bien la época son una constante de calidad durante todo Marvels. Y no solo eso, otra cosa que caracterizó a la obra fue la aparición de un importantísimo número de personajes principales y secundarios del universo Marvel, interactuando con el protagonista. Compartiendo escena con un joven Phil Sheldon, vemos a un también joven J. Jonah Jameson, ambos personajes completamente inmiscuidos en el ámbito periodístico desde temprana edad. Como todo buen novato con ambición, Phil Sheldon decide cubrir hasta noticias que aparentemente no suenen muy llamativas. Y cuando decide acudir a una presentación científica por parte del profesor Phineas Horton, su sorpresa fue mayúscula al ser de los primeros testigos en presenciar a la antorcha humana original. La escena es estupenda. Y es oportuno mencionar que tuvo su correspondiente homenaje dentro de la primer película del Capitán América en el MCU. Y fíjense que, si bien hoy en día contamos con una elevada cantidad de series y películas que hacen excesivo uso de cameos, referencias, homenajes y de los llamados huevos de pascua, cómics como Marvels definitivamente fueron los precursores de todo eso. Ese aspecto de la serie es legendario, e incluso hoy en día hay cosas que la gente sigue notándole. Veremos referencias demasiado evidentes y otras no tanto, pero en esta página que tenemos aquí nos encontraremos con dos de las más notables, teniendo a Clark Kent y Lois Lane entre los reporteros atestiguando la aparición de la antorcha humana. Y más abajo, a Billy Batson, el Capitán Marvel, ahora renombrado Shazam, vendiendo el periódico correspondiente a dicha noticia. Podría decirse que, la primer gran batalla Marvel ocurrida entre dos de sus héroes fue la antorcha contra Namor. Aquellos cómics de la era dorada en donde se enfrentan estos personajes son una joya. Y aquí, Marvels rinde homenaje a esa gran pelea, con resultados impactantes. Este enfrentamiento sirve como excusa para hacer algo con nuestro protagonista que me pareció original y al mismo tiempo muy realista. Phil Sheldon, ávido de retratar y captar con su cámara la gigantesca batalla entre estos héroes, queda muy cerca del peligro y sufre una herida de gravedad, la cual tiene como resultado que el personaje pierda un ojo. Tras lo ocurrido, Phil lo toma todo con muy buen espíritu, haciendo bromas sobre que, gracias a lo que le pasó, su trabajo como fotógrafo será mucho más fácil. El número 2 de Marvels da un gigantesco salto de tiempo, llegando de manera contundente a ya entrada la era Marvel durante los años 60's, con los personajes principales de la editorial en completa acción, y mostrándonos cómo las personas normales reaccionan ante un universo así. Especialmente, se explora el sentir de muchos ciudadanos de Nueva York cuando se dan cuenta que el verdadero Capitán América ha regresado después de estar 20 años en animación suspendida. Marvels cuenta con un extenso número de trucos y tomas de cámara que te hacen escudriñar cada panel detenidamente, y, aunque es muy claro que la historia no desmerece jamás, lo visual es, sin la menor de las dudas, el gran fuerte de este cómic. Y hablando de lo visual, he de decir que esta imagen que tenemos aquí, de Phil Sheldon retratando desde abajo a Giant Man, es tal vez mi favorita de toda la serie. La pose trata de emular por completo y hacer homenaje a aquellos efectos especiales de series de televisión y películas de ciencia ficción de antaño, cuando pretendían mostrarnos criaturas o seres gigantes y contrastarlos con cosas de tamaño normal. Enseguida se notaba el truco de cámara utilizado, y en esta ilustración, Alex Ross logra brindarnos un resultado increíblemente similar. Los héroes son tratados como celebridades en todo momento, y cosas como el compromiso de Reed Richards y Sue Storm son cubiertos por la prensa de una manera que opacaba a todo lo demás. Ese hecho logra ser enfrentado dentro del cómic con el trato que recibían, por otro lado, los mutantes, quienes, a pesar de ser también héroes, se les percibía con odio por representar el siguiente paso evolutivo de la especie. Hay toda una subtrama dedicada a este rechazo, y es de las mejores partes de todo el cómic. La ilustración dedicada a mostrar la boda de Reed y Sue es de las más famosas y reconocidas pertenecientes a Marvel, y la cantidad de cameos que veremos entre los invitados a la ceremonia es impresionante. Los invito a escudriñar esta escena a detalle, si es que no lo han hecho ya. El enorme protagonismo e importancia que tienen los cuatro fantásticos dentro del verdadero universo Marvel es algo que aquí se retrata de manera por demás fidedigna. La llegada de Galactus logra ser de las mejores adaptaciones que ocurren, y, a mi parecer, la verdadera genialidad en estas escenas radica en las reacciones de la gente de Nueva York. Algunos lo interpretan todo como lo que es el fin del mundo, y otros están incrédulos, pensando que simplemente se trata de un engaño. No es sino hasta que atestiguan cómo los cuatro fantásticos se involucran contra el Silver Surfer que la gente comienza a convencerse de todo. Es una genial secuencia. Este Galactus es otra de las mejores imágenes que tiene Marvels, y digna de un póster sin duda alguna. La llamada trilogía de Galactus fue ideada por Stan Lee y Jack Kirby en su momento para representar el que los cuatro fantásticos se enfrentaran contra una deidad, y el resultado fue uno de los momentos más emblemáticos en la historia de los cómics de superhéroes. Como recomendación, presten detallada atención a este panel del equipo corriendo a la batalla. Independientemente del cuidado que se les dio a sus rostros llenos de angustia y a su lenguaje corporal, el ojo izquierdo de la mole casi pareciera que delata que tiene puesto un disfraz y no su forma rocosa. Geniales detalles. El número 4 de Marvels se enfoca merecidamente a eventos relacionados con Spider-Man principalmente, en especial a Gwen Stacy, quien el cómic trata de una manera sublime dándole una muy buena dosis de protagonismo. A manera de extras, el cómic nos ofrece biografías de los autores Kurt Busiek y Alex Ross. Y en esta ocasión, no veremos secciones de orígenes y momentos asombrosos como usualmente ocurre. Lo que nos presentan en su lugar es un artículo titulado Entendiendo Marvels, el cual contiene material bastante conocido, referencias fotográficas que Alex Ross utilizó durante el proceso creativo de toda esta obra. Si no lo han visto, es un material demasiado interesante. Veremos también las ilustraciones correspondientes que venían dentro del Marvels número 0. Todos estos dibujos pertenecen a un periodo en el cual Alex Ross apenas iniciaba su meteórica carrera. Concluyendo los extras, tenemos homenajes por parte del artista a portadas significativas de Marvel Comics, como el Fantastic Four número 1 y el Amazing Fantasy número 15. Además, el X-Men número 1 y el Avengers número 4. Posteriormente, tenemos la ilustración de portada para este recopilatorio, además de lectura recomendada. Marvels es una gran obra y una de mis favoritas personales. Esta edición Salvat sin duda califica como meritoria de adquirir, aunque no estén llevando la colección definitiva Salvat. Es obviamente una absoluta recomendación. Marvels es una de esas series que sin duda deberías leer en algún momento si disfrutas de los superhéroes y de Marvel Comics. Te hace pasar un excelente rato y te ayuda a conocer y estar un poco más familiarizado con las bases y las mejores épocas que tuvo este universo. Échenle un vistazo de serles posible, Marvels de Editorial Salvat. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Es arroba Comics Men Podcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias!